Esta suba disparada del dólar, lo que pasa con los precios en el supermercado, no hay precios, la situación se torna muy difícil también con los créditos y también con los autos. Claro, porque las concesioneras suspendieron la venta de los autos justamente por la suba del dólar. Vamos a hablar con un especialista, es Matías Antico. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día a todos. Bueno, es un poco lógico esto porque muchos de los componentes son importados, ¿no? Mira, te diría que en promedio un 60% de un auto nacional es importado y los demás son 100% importados. Por lo tanto, esta escalada del dólar afecta decisiva e inmediatamente sobre el precio final de los autos y como nadie sabe cómo va a terminar esta película, prácticamente se paralizaron las operaciones. Nadie quiere soltar un auto porque teme que si lo vende hoy termine perdiendo. O sea, se paralizaron significa literalmente que hoy yo voy, me quiero comprar un cero kilómetro y ¿qué me dicen? Y probablemente te digan que no hay precio porque, mirá, hay muy poca información de todas maneras. Yo ayer estuve hablando con algunas automotrices y en la mayoría había una reunión, una suerte de comité de crisis, por decirlo así, esto lo digo yo. No es que estaban haciendo eso, pero bueno, estaban reunidos todos los directivos para ver cómo se salía de este embrorlo, bueno, qué política tomaban en cuanto a los precios, ¿no? Claro, además había como un, digamos, el sistema que había implementado el gobierno en junio y julio, que después se replica en agosto, que era, acordate, que le daban como una especie de subsidio a la gente que quería comprar un auto cero kilómetro de menos de 750 y de más de 750. ¿Hasta eso se suspendió? Claro, porque, a ver, ese subsidio que era mixto, ¿no? Era un puchito que ponía el gobierno y un puchito que ponía cada automotriz, a eso se sumaban importantes descuentos privados, ¿no?, de cada automotriz, de cada concesionario, y la verdad es que eso realmente hizo arrancar las ventas. Las ventas venían bien, julio registró muy buenos números respecto del mes anterior y respecto de la caída grande que tiene Interanual en el mercado automotor, ¿no? Pero bueno, ahora hay como una desazón porque todo eso está paralizado. Yo no sé si van a seguir, por más que el plan esté durante todo agosto, esto va a afectar decisivamente en los precios y hay que ver, posiblemente afecte la venta de autos y muchos modelos que estaban en oferta quizá no lo estén ahora. Claro, pero el tema, a ver, los autos lo compraron, digamos, las concesionarias, no es que lo compran hoy el auto, lo compraron meses atrás, lo pagaron a otro dólar, ¿no? Está bien, es cierto que después se te va a complicar la reposición de esos valores, ¿no? Claro, pero la verdad que, digamos, los autos lo tienen desde hace meses atrás. Ese es el problema, es el costo de la reposición porque en realidad los autos, te acuerdo, por cierto, o sea, ya están fabricados hace mucho porque hay un stock remanente desde los primeros meses del año porque la venta estaba flojísima y hubo excedente de producción, de importación y demás, o sea que sí, estamos hablando de autos que se compraron o se facturaron hace rato, pero el fantasma es la reposición porque inmediatamente el costo crudo del auto aumenta de un día para el otro. ¿Y qué dicen desde las automotrices, digamos, qué es lo que van a hacer, cómo pinta el panorama? Bueno, hasta ayer el panorama era de expectativa, esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con el dólar, se decía como que el dólar ayer era demasiado alto y que posiblemente no sea dólar definitivo, pero nadie sabe a ciencia cierta si esto se va a calmar, si va a haber más turbulencias y qué va a pasar finalmente con el mercado, porque aparte hay un tema y es el componente de la duda, por más que la moneda se estabilice en un valor y bueno, se ajuste todo, si no hay señales de confianza, la gente no sale a comprar autos porque en definitiva no es un artículo de primera necesidad. Obvio, exactamente, o sea, también eso, genera duda en la gente y las propias constitucionales, es lo que le pasa a la pequeña y mediana empresa también, digamos, ¿a qué valor tengo que poner las cosas, no? Cumplo los compromisos pactados, pero a partir de ahora me querés comprar algo, esperá un poquitito porque no sé qué va a pasar, y están ahí como a la expectativa, ¿no? Es que en definitiva el auto es un producto más afectado, o sea, un producto de alto honor, muy generoso, afectado por esta situación, a modo de anécdota doméstica, yo ayer estaba hablando con un compañero que estaba comprando grifería para la casa porque hizo una pequeña reforma y no le vendían la grifería porque no le dije, no tengo precio, no te la puedo vender. Entonces, eso es lo mismo que está pasando con los autos. Ojalá que tengamos una respuesta, ¿no? La verdad que es una incertidumbre permanente este país, ¿no? Chao, Matías, gracias. Esperemos tener calma en algún momento. Ojalá, ojalá. Esperemos tener calma en algún momento.